Lobo Chinchilla Díder presente, Náame Cardoso José David presente, Padilla Villarraga Andrea, Pérez Pérez Catalina presente, Pineda García Marcos Daniel presente, Rosso Zambrano Jenny Esperanza, Torres Victoria Pablo Catatumbo con excusa médica señor presidente, Zuleta López Isabel Cristina, señor presidente, la secretaría le certifica que se ha constituido el quórum para deliberar, señor presidente. Senador Náame tiene luz a la palabra. Gracias, gracias señor presidente. Presidente, radiqué una proposición citando para la próxima comisión al señor ministro de Minas y Energía ante la dificultad que sufre el país por una posible restricción en algunas zonas del país del servicio de energía. hemos escuchado al señor ministro diciendo que no hay ningún problema, que no hay ninguna posibilidad de tener un racionamiento, pero sí nos gustaría escucharlo a él a través de la comisión quinta que el país también lo escuche y le solicitaría, señor presidente, cuando tengamos el quórum necesario someter a votación esta proposición que seguramente va a estar firmada por varios senadores, para que en la próxima sesión de comisión quinta escuchemos al señor ministro de Minas y Energía y a XM sería muy importante también a raíz de que XM envió una carta al señor viceministro de Energía en días pasados informándole al país de las dificultades que tiene el sistema eléctrico nacional esa era mi intervención, señor presidente Senador Marco Daniel, tiene el uso de la palabra Gracias presidente, yo me quiero unir a esta proposición a la cual acompaño con mi firma porque yo creo que no solamente es conocer de primera mano del señor ministro de Minas cuál es la posición del gobierno nacional frente a un eventual apagón o racionamiento de energía dada la escasez en los embalses que hoy está cerca del 30% sino que yo considero oportuno también y le haré llegar junto con esta proposición un cuestionario del señor ministro de Minas para que responda a esta comisión y ante el país y sobre todo a la región Caribe de cuáles son los avances del gobierno nacional frente a las acciones que el gobierno se ha comprometido para reducir la tarifa de energía o la tarifa del kilovatio de energía en el Caribe colombiano debo de advertir en esta comisión que aún a la fecha no se han nombrado los comisionados de la CREC y eso ha imposibilitado que la CREC tome las decisiones oportunas que hoy el país requiere creo que es importante que el señor ministro de Minas le diga a esta comisión qué ha pasado y por qué el gobierno nacional aún no ha designado los comisionados de la CREC a la fecha de tal manera que muy oportuna y si me permite señor presidente creo que es una citación de carácter urgente a la comisión quinta del señor ministro de Minas para que ojalá con mucha prontitud se pueda hacer ese debate lo más pronto posible muchas gracias senador Didier lo tiene luz a la palabra gracias presidente con los buenos días para los miembros de esta comisión la senadora Catalina usted quien preside y por supuesto mis compañeros Marco Daniel y José David quien en el mismo sentido de lo expresado por ello hoy es de mucha preocupación para el partido Cambio Radical y por supuesto para los senadores que tenemos asiento en esta comisión presidente nosotros hace dos semanas aprobamos una proposición donde citábamos al ministro de Minas pero yo creo que hoy el sentido de lo que estamos proponiendo debe estar muy por encima de la proposición que pasamos con anterioridad entendiendo los anuncios que ha hecho el mismo gobierno frente a la preocupación por los niveles en los embalses y como decía no sé si fue mi compañero José David en una entrevista que le hicieron en un medio del departamento del Cesar que estamos rogando que llueva estamos rogando que llueva otra vez rogábamos que lloviese para salvar los cultivos que a veces el fenómeno pues del niño los afectaban y que requerían agua hoy simplemente estamos rogando que llueva para que se pueda evitar un apagón en el país y por supuesto en la región Caribe entonces yo me sumo a esta iniciativa a este querer que es el querer y la preocupación no solo del senador Didier Lobo sino de miles de colombianos y en especial los caribeños por la amenaza de un razonamiento de energía y de un apagón en el país pero mucho más allá también sumarme a los bozados por mi compañero Marco Daniel que lo hemos hecho en varias oportunidades de hecho por eso en una reunión que hicimos en el en el salón amarillo si no estoy mal con todas las UTL de los senadores de la región Caribe yo dejé cuatro propuestas muy claras la ruta está clara frente a lo que teníamos que hacer de manera inmediata a corto y a mediano plazo y se ha identificado el problema de los altos costos de la energía pero creo yo que en poco o nada se ha avanzado y ese día defendimos al gobierno y mostramos partidos de oposición la voluntad de acompañar a este gobierno en cada una de las decisiones que se tomen pero ya hoy va a tocar comenzar a cuestionar porque es que vemos que no se están tomando medidas hablamos de medidas que son a largo plazo el tema de los paneles que se quieren comenzar a instalar en compañía de los gobernadores y de los alcaldes eso está crudo eso demora se acaba este gobierno y estaremos comenzando pero yo hice una propuesta muy clara presidente revisar el tema de los subsidios que quedó demostrado en un debate que hicimos en esta comisión que Bogotá o Cundinamarca y otros departamentos tienen los subsidios más altos que los que recibimos los caribeños a pesar de que allá el consumo es 5 o 10 veces mayor por las temperaturas que se viven en nuestro territorio y eso quedó plasmado ahí como propuesta para que se comenzase a revisar el tema del alumbrado público que termina pagando hay un solo bombillo que alumbra en el alumbrado público y lo termina pagando usted y yo y es cuantificar eso y mirar cómo se comienza a reducir y el tema de las pérdidas de energía que ha sido reiterativo que lo hemos puesto en la mesa y que le hemos dicho al gobierno nacional que hay que hacer algo de manera inmediata eso se vería reflejado en el recibo ya en la medida que se sustraiga ese pago de ahí pero mientras que no avancemos con la conformación o la delegación de los miembros de la CREC vamos a seguir en el mismo porque hoy tenemos un solo miembro presidente y ya es conocido por todo y lo hemos dicho en varias oportunidades necesitamos que el gobierno tome decisiones lo conforme para que comencemos a andar este barco que está atascado hace mucho rato que entendemos que esto es un chicharrón que lo recibió este gobierno pero que tiene que darle solución y que aquí está el Congreso con toda la voluntad a la disposición de acompañar en las decisiones que se tomen así sean drásticas pero que comience a limpiar el bolsillo o el más que el costo de energía el valor del recibo que se está pagando en la región Caribe muchas gracias presidente senadora catalina tiene el uso de la palabra buenos días compañeros senadores y compañeros de la directiva de esta comisión quinta y los presentes realmente tenemos muchos temas de que hablar en nuestra comisión y que se ha hablado ya sobre todo el tema de la energía el tema de la energía es un problema muy grave un problema viejo la otra vez cuando yo intervine y voy a intervenir casi en la misma forma por ejemplo por eso cuando aquí se habla de desarrollo yo siempre pregunto desarrollo para quién porque supuestamente hicieron la represa de Urrá en Córdoba para el tema de la energía pero en la vida práctica nos hemos dado cuenta que esa represa no ha resuelto ningún problema de la energía y en vez de resolver problemas hizo crear más serios problemas en los territorios como fue el desalojar del Alto Sinú a las comunidades indígenas Catío en Berá que vivían en esas 29.000 hectáreas de selva virgen que fueron inundadas por las represas de Urrá y Acajadas entonces los planes que han hecho gobiernos anteriores por los modelos neoliberales hoy los estamos pagando ¿por qué? porque en el país no se ha hecho ordenamientos del agua y ordenamientos de la energía en una forma organizada sino todo lo hacen en una forma anárquica para servir a un puñado de familia para servir a los intereses de unos cuantos y no a los intereses de Colombia de la nación hoy nos encontramos que tenemos la energía más cara en Córdoba entonces ¿para qué hicieron la represa de Urrá? era para que no tuviéramos la energía cara en el Caribe o en el país otra de las razones que quiero decir ¿qué daños tan grandes nos han causado? nos causaron el tema que tenemos del río Sinú el tema de nuestras ciénagas grande de Martinica y Leticia que de allí vivían nuestras comunidades campesinas vivían de la pesca y la agricultura hoy eso no está en manos de los campesinos sino en manos de grandes terratenientes convertidas en crías de búfalo y ganadería y nuestra gente está en la miseria lo mismo pasó con el municipio de Lorica y entonces acabaron en la zona de Córdoba acabaron con los pescadores de Martinica que habían los mejores pescados más ricos del mundo ya no hay platoneras tampoco y ya no encuentra uno en la carretera las ensaltas de pescado rico que le vendían a nosotros los campesinos entonces este no es un problema que se puede resolver de la noche a la mañana porque este es un problema de raíz con las platoneras de Lorica ciénaga grande de Lorica como está tampoco existen ya porque no hay pescado porque todo lo hacen a favor de unos cuantos y la inmensa mayoría que coma que no tenga nada que comer y eso es lo que sucede en Colombia y un problema tan grande de raíz no se puede resolver en dos años ni en tres ni en cuatro ni en ocho ni en diez ni siquiera en veinte entonces todos estamos prestos a apoyar esto pero no solo criticar y criticar sino que busquemos soluciones juntos estoy hablando del tema de la energía el tema de los embalses tenemos el país del agua Colombia es el país del agua y que tristeza da cuando en estos días estuve en Zaragoza Antioquia el Cauca con grandes playas el San Jorge con playas que eso nunca en la historia se había visto en el municipio de Caimito hay playas este domingo que pasó estuve en La Mojana y el Cauca vacío ¿por qué? porque el país ha sido dirigido por gentes que no han querido el país siempre han hecho todo anárquico sin siquiera consultar con la naturaleza y las vías del agua de la naturaleza no respetamos no han respetado el medio ambiente no han respetado por ejemplo siempre digo de La Mojana antes de llegar los españoles La Mojana estaba organizada alrededor del agua y ese territorio está organizado por nuestros indígenas cenúes y fincenúes habían cientos de canalización y el agua iba y siempre llovía y siempre iban los tres colosos siempre San Jorge Cauca y Magdalena siempre ha sido la vida de ellos y no se vivía la vida horrible que se vive hoy en La Mojana ¿por qué? porque dañaron todo empezaron a hacer tarraplenes los terratenientes a secar la boca de los caños la boca de las madres viejas miren yo conozco La Mojana a pie cuando he caminado con nuestros líderes campesinos La Mojana a pie me decían mire compañera Cata usted ve ese árbol de roble a donde llegaba el agua a donde llega el agua les decía si se vi si lo estoy viendo entonces compañera Cata usted sabe cómo se llama eso eso se llama fronteras del agua y donde eran las fronteras del agua ese era terreno baldío eso era de la nación hoy eso está hasta con alambre eléctrico donde nuestros burros ni nosotros podemos pasar entonces hombre le han hecho un daño a la nación y para resolver el problema del daño que los gobiernos pasados le hicieron a la nación no los podemos resolver mañana ni pasado mañana todos tenemos que poner la parte y buscar el camino bueno hubo la discusión de Caragato ok está tapado Caragato pero no es la solución hay que buscar el tema de raíz del conocimiento ancestral de la dirección del agua yo antes llegaba Sucre Sucre y me iba a la vereda Tomala donde hicimos el cuarto congreso campesino de la NUC línea Cincelejo en 1977 donde llegaron más de mil personas y delegaciones extranjeras y uno se iba de Sucre Sucre a Tomala en un en una lanchita de palo que tenían los compañeros la barqueta le decíamos de Sucre Sucre a Tomala hoy en día no puedes ¿por qué? porque la minería legal e ilegal ha tapado la boca de los caños y con los tarraplenes que hicieron también la taparon y ya uno no puede irse por esa vía me acuerdo que me decía el compañero Joaquín Zabaleta cuando íbamos llegando a los canales donde nos íbamos en esa barqueta porque se encontraban las ramas de los árboles que se llamaban Guamadenico se encontraban por aquí vamos por el canal y arriba se encontraban y allá arriba habían los tortó enroscada de las culebras dormidas culebras dormilonas y me decía el compañero compañera cállese porque yo siempre he hablado duro y siempre he hablado me decía el compañero cállese compañera que despiertan las culebras y le van a caer arriba hoy en día no existe eso hoy en día no existen los cantagayales donde las aves migrantes posaban por décadas allá en la bojana hoy ya no hay porque los cantagayales fueron muertos por la inundación entonces compañeros yo si quiero que hablemos y que inviten al ministro de mina que inviten a la ministra de ambiente a la de agricultura pero planteemos el tema de raíz no así que este gobierno este gobierno este gobierno mentemos todos los gobiernos que no han hecho nada más de doscientos diez años y un gobierno que tiene apenas dos años de gobierno como quien dice no puede resolver todas las cosas mañana no porque sea del movimiento de Colombia humana y el pacto histórico yo aquí discuto como colombiana como senadora de Colombia y el bien para todos los colombianos no para un solo partido ni para una sola agremiación política es la defensa de la vida de nuestras comunidades en el territorio y la vida de los colombianos que tenemos muchos problemas como es el problema de la educación todavía hay colegios en la vereda a los arrastres del municipio de Mahagual y de Guaranda que todavía no se han secado y nuestros estudiantes no pueden estudiar tenemos el problema de la salud cuando sacan una persona de Sucre Sucre que se enredan las élites de las de las chalupas y se demoran ahí tiempo y cuando llegan acá acá al municipio de 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 acá cerquita de de coger vía para venir vía terrestre ya la persona llegó casi muerta estamos luchando desde tiempo que nos hagan la vía del cauchal que desembocaría a Sucre Sucre todavía eso no sirve y han metido plata a la lata pero nos sirve la vía entonces compañeros vamos a ir de territorio en territorio averiguar qué podemos hacer en contra de la violencia también porque la violencia es algo horrible que no la creó este gobierno crearon las convivir y las convivir crearon los paracos y los paracos allá en la mojana yo fui a hacer campaña y decían que no debía la gente votar por Petro y dejábamos nosotros la propaganda de nuestro presidente y no las quitábamos satanizaron la propaganda y vean cuántos votos sacó Petro en la mojana entonces compañeros hablemos y yo estoy aquí como una senadora hoy campesina también para hacer aportes para que juntos resolvamos la problemática de nuestro país no criticar por criticar y tomar esas intervenciones que tratan al presidente de lo más horrible del mundo aquí han aquí han habido presidentes y yo no les nombro los nombres que fueran culpables que yo me tuviera que ir de mi país 21 años en el exilio a un país que no era mío a una cultura que no era mía donde mi niño chiquito me lo llevé de 5 años y me lloraba y me decía mamá cuando nos vamos para nuestra familia grande porque nosotros tenemos siempre familia grande y en esos países uno solito entonces compañeros todo este sufrimiento los tiene uno adentro y yo yo tengo que decirlo ¿por qué? porque tenemos que hablar para que vean qué ha pasado con la violencia más de 16 masacres en el departamento de Córdoba donde nuestras zonas fueron arrasadas por la violencia entonces vamos vamos a buscar la solución entre todos ese es mi llamado a mis compañeros y que le hagan control político a todo el mundo sí señor si no se está haciendo bien las cosas que no las hagan bien y el que no sirve que se vaya esa es la verdad entonces compañeros quería dejar mi palabra hasta allí vamos a votar el orden del constituido el quórum decisorio vamos a votar primero el orden del día en consideración el orden del día leído lo aprueban los honorables senadores sí señor presidente ha sido aprobado el orden del día y la secretaría le certifica que se ha constituido el quórum para decidir en la comisión quinta del senado de la república sí señor presidente en el punto de negocio sustanciado por la presidencia la mesa directiva pues y el señor citante a la audiencia sobre ganadería en el proyecto de ganadería libre de reforestación se permite comunicarles que ha sido trasladada para el día 18 de abril la audiencia pública propuesta el del senador sí donde el senador Barreto es y el del senador el representante Lozada es el autor siguiente punto del orden del día sí señor presidente el siguiente punto es el anuncio de proyecto de ley lo cual usted constitucionalmente autoriza que se anuncien los proyectos para la próxima sesión en que se discutan y debatan proyectos de ley si usted así lo considera se anuncia sí señor presidente anuncio proyectos de ley para la próxima sesión en que se discutan y debatan proyectos de ley en la comisión quinta del senado de la república señora senadora ya ha sido registrada la presencia senadora Zuleta anuncios proyecto de ley cero veinticinco dos mil veintitrés senado proyecto de ley ciento treinta y dos de dos mil veintitrés senado proyecto de ley ciento veinticinco dos mil veintitrés senado proyecto de ley ciento diecisiete dos mil veintitrés senado cero noventa y tres dos mil veintidós cámara Primera, proyecto de ley 159-2023, Senado. Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley de acuerdo a su instrucción para la próxima sesión en que se discutan y debatan proyectos de ley en la Comisión Quinta del Senado de la República. Muy bien, señor Secretario, sirva se leer las proposiciones presentadas. Sí, señor Presidente, tenemos radicadas dos proposiciones, con mucho gusto las vamos a leer. Proposición, cítese de carácter urgente y extraordinario para la próxima sesión de la Comisión Quinta Constitucional Permanente. A debate de control político al señor Ministro de Minas y Energía, doctor Andrés Camacho Morales, para que explique las medidas que se van a tomar para prevenir el racionamiento del servicio de energía en el país. También se solicita invitar a XM, el administrador del mercado de energía en el país. Atentamente, José David Námez Cardoso, Senador de la República, Marcos Daniel Pineda García, Senador de la República, y el doctor Didier Lobo Chinchilla, Senador de la República, y el senador Jaime Durán Barrera, señor Presidente. El señor Presidente, la siguiente proposición es la siguiente. Cítese a sesión descentralizada de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, a desarrollarse en la ciudad de Villavicencio, Meta, para escuchar a la comunidad, a la gobernación del Meta, a la alcaldía de Villavicencio, y demás actores sobre la problemática y el manejo administrativo de la empresa electrificadora del Meta, S.A.S.P. La sesión se realizará en la fecha y hora que disponga la Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, con transmisión directa por televisión y medios digitales. Atentamente, José David Námez Cardoso, Senador de la República. Señor Presidente, han sido leídas las dos proposiciones radicadas en la Secretaría, puede usted someterlas a consideración. En consideración las proposiciones presentadas, las aprueban los honorables senadores. han sido aprobadas, señor Presidente, por la mayoría de los miembros presentes en la Comisión Quinta del Senado. ¿Algún senador va a intervenir? Senadora Zuleta. Gracias, Presidente. Quisiera dejar una constancia ante la preocupación de la reducción de los niveles de los embalses en el país. Una constancia triste, Senador. Nosotros radicamos una solicitud para que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas acelerara la prospección en las zonas bajas de los embalses. En este momento se está adelantando la búsqueda de desaparecidos. Quiero decir que lo que nos llena de angustia, de preocupación por el tema energético, a los buscadores de desaparecidos nos da una oportunidad de encontrar a los seres queridos. Solo quería decir eso. Gracias, Presidente. Senador Guerra, tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buen día a usted, a la mesa directiva, a mis compañeras, a mis compañeros en la Comisión y a quienes nos visitan y a las UTLs. Vuelvo a insistirle en la prioridad y la importancia de poder traer el debate que firmamos prácticamente todos los senadores y senadoras de la Comisión para el tema del Catastro Multipropósito, tema que viene avanzando en Colombia, que hoy se habla que el Catastro está en más de 130 municipios, pero dicho Catastro, que prácticamente es una tecnología para avanzar en el tema o el propósito del cobro del impuesto predial unificado. Hoy prácticamente todas las regiones y todos los territorios donde el Catastro Multipropósito está implementado tiene grandes diferencias y altos costos para el bolsillo de todos los colombianos. Y no es de ningún estrato el tema del Catastro Multipropósito y la manera como lo están cobrando hoy en Colombia, nos está llevando a un modelo que se puede volver un desastre multipropósito. Vuelvo a solicitar a la Presidencia, a la Secretaría, que hagamos ese debate del Catastro Multipropósito, que invitemos al Gobierno, al IGAC, que invitemos al Ministro de Hacienda, a la Ministra de Agricultura y muy importante la presencia del Departamento de Planeación del país. Gracias al DNP. Gracias, Presidente. Eso era. Dios lo bendiga. Senador Náme, tiene luz a la palabra. Son dos temas. Bueno, el primero, no sé si la senadora Esmeralda va a volver, entonces no me voy a referir a ese tema, pero quería invitar al senador Guerra. Senador, precisamente hoy tuvimos un debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial del tema por usted solicitado. Yo quisiera invitarlo el próximo miércoles a la Comisión de Ordenamiento Territorial, siete y media de la mañana, porque entre otras cosas, sé que va a ser difícil que todos esos funcionarios vuelvan a caer a la Comisión Quinta. Ellos estuvieron hoy en la Comisión Quinta. Ahí el Centro Democrático tiene un senador, perdón, en la COD, ahí el senador Carlos Meysel hace, los representa a ustedes, pero sí sería bueno que usted se hiciera presente el próximo miércoles. Es un debate muy importante y, por supuesto, como miembro de esa comisión y vicepresidente de esa comisión, le daré el tiempo necesario para que usted intervenga. Siete y media de la mañana, el próximo miércoles, lo espero allá. Y de esa manera, como es el dicho, secretario, matamos un paro con un solo tiro. Y salimos de eso. Además, quiero que usted intervenga ahí por su conocimiento, senador Guerra. Lo otro, presidente, no está Esmeralda. Yo me comprometí con mi ponencia en el proyecto de la Guajira. Pero públicamente quisiera expresar lo siguiente. Se ha presentado, no un inconveniente, pero, digamos, me impide o crea unas trabas esa fusión que hicieron del proyecto de la ministra de Medio Ambiente y el proyecto de la senadora de la Guajira, Marta Peralta. Porque como unieron ese proyecto, señor presidente, la señora ministra de Medio Ambiente metió una cantidad de temas ahí que enredó el proyecto. Y yo públicamente quiero decirle, señor presidente, yo voy a hacer, si no puedo, con Esmeralda una ponencia sacando adelante el proyecto de la senadora Marta Peralta. Pero yo no voy a acompañar a la señora ministra de Medio Ambiente en su proyecto porque es un proyecto lesivo. Y además me parece un proyecto oportunista. Oportunista. Porque no es posible que un parlamentario, en esto una mujer que ha luchado tanto como Marta Peralta, ahora se le quiera influenciar su proyecto metiéndole un proyecto del gobierno nacional o particularmente de la señora ministra de Medio Ambiente. Esmeralda, estaba hablando sobre el proyecto de Marta Peralta diciéndole públicamente que yo estoy comprometido contigo y con la senadora Marta Peralta a sacar adelante el proyecto de Marta Peralta. Pero yo no estoy de acuerdo con el proyecto de la señora ministra de Medio Ambiente. Entonces, cuenta conmigo para sacar el proyecto de Marta Peralta. Pero yo no el proyecto de la ministra de Medio Ambiente no lo voy a votar. Entre otras cosas porque me parece, Esmeralda, oportunista. Marta, y yo creo que aquí hay que respetar, Marta ha sido una persona contigo que creo que también eres autora del proyecto, ¿no? O sea, no se le puede mezclar y no se puede dañar el trabajo de unas senadoras que están juiciosas, que quieren sacar adelante el tema de los decretos que se hundieron en la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo con esos decretos, con muchos de esos decretos. Quiero colaborarte, pero no te voy a acompañar con la posición de la señora ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias. Senadora Esmeralda, tiene luz a la palabra. Gracias, presidente. Gracias, senador Marcos Daniel. No, justamente es un poco el contexto para que tengamos claro qué es lo que sucede. Todos sabemos que los decretos de emergencia que intentó el Gobierno Nacional para resolver los problemas de saneamiento básico, de agua potable, y los problemas básicos, digamos, de subsistencia al Departamento de la Guajira, fueron tumbados por la Corte Constitucional. A raíz de ello, el Gobierno Nacional, junto con la Banca del Pacto Histórico, tomó la decisión de abordar estos temas a través de distintas iniciativas legislativas de origen congresional y otras de origen del gobierno. La senadora Marta Peralta, en un trabajo articulado con la comunidad de la Guajira, con las comunidades indígenas y demás, trabajaron un proyecto de ley que permitiría resolver el problema de agua potable en la Guajira, incluyendo la creación de la empresa que abastecería directamente al Departamento. Es un proyecto que nosotros lo encontramos completamente pertinente, un proyecto que consideramos es completamente viable, pero además necesario para llevar a cabo la intencionalidad que me parece legítima del Gobierno Nacional de resolver esos problemas básicos que hay allá. La mortalidad infantil es altísima, es el indicador, el Departamento de la Guajira tiene el indicador más alto de mortalidad infantil por cuenta del consumo de agua insalubre y por cuenta de que no tienen acceso a los alimentos, pero además de eso me parece que, digamos, esa es la vía por la que tienen que tramitarse. Lo que sucedió fue que, una vez se radicó el proyecto que es de autoridad de la senadora, de la autoridad principal de la senadora Marta Peralta, junto con la autoridad de varios de nosotros, el Gobierno Nacional en cabeza de la Ministra de Medio Ambiente radica un proyecto de similares condiciones o que apunta al mismo objetivo, pero incluye temas adicionales, incluyendo el abordaje de condiciones mineras, que es un poco en lo que no hemos podido ponernos de acuerdo al interior de los ponentes que designó la mesa directiva, que son ocho. Estamos en esa tarea de una concertación interna con la intención de que podamos radicar ante la mesa directiva de la Comisión a una ponencia conjunta y unificada que permita una concertación y facilitar el debate en el marco de la Comisión. Estamos en eso, esperamos llegar a un acuerdo junto con el senador Nama y con los otros ponentes que están como parte de este grupo y que podamos radicar y debatir pronto ese proyecto que es prioridad para la Comisión, creería yo, y prioridad, por supuesto, para el Departamento de la Guajira. Senador Marcos Daniel, tiene luz a la palabra. Presidente, buenos días para todos. No, quiero ser muy breve. En días pasados se aprobó una proposición para hacerle un debate a la señora Ministra de Agricultura con ocasión de la crisis de la yuca, el maíz y algunos otros productos, incluyendo incluso la papaya, entre otras frutas. Estamos en hora de esa citación, Presidente. Sí, pero entendiendo, y en ese enfoque iba mi intervención, la importancia de la proposición de la citación al Ministro de Minas para que venga a hablar sobre el tema del apagón y las altas tarifas en el Caribe, quiero sugerirle que pase de primero a la fila el del Ministro de Minas y no me eche tan atrás ni tan al olvido el de la Ministra de Agricultura que ojalá quede de segundo en la fila. Haciendo votos también para que el de Catastro Multipropósito, Senador Guerra, también nos acompañe en el podio y no se quede por fuera de los primeros tres, porque el de Catastro Multipropósito lo considero también oportuno, amén del debate que se está haciendo en la COD, para lo cual también como miembro de la COD le extiendo la invitación, Senador Guerra, que nos acompañe, considero oportuno que en esta comisión se dé el debate de Catastro Multipropósito. Entonces, ahí hay tres importantes debates que ojalá se puedan hacer en lo sucesivo. Muchas gracias. Así será, Senador. Les informo, la semana entrante, como el martes 9 de abril, pues todos sabemos que aquí esa fecha es para las víctimas y se ha estatuido mediante ley que la sesión de la plenaria del Senado junto con la Cámara se hace congreso pleno el 9 de abril. Luego ese martes no se podrá hacer el debate. El miércoles entonces citaríamos el debate del ministro de Minas y Energías sobre el tema de tarifas, embalses y el apagón que tanto se está hablando que pueda suscitar. Y a la siguiente semana pudiéramos citar los otros dos debates que aquí se ha hecho referencia. Muy bien, creo que no hay ningún otro punto por tratar. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. Sí, señor presidente. Miércoles 10 de abril el debate crisis en la producción energética y sería para la siguiente semana martes 16 y miércoles 17 los debates de maíz y demás productos y el 17 el de catastro multipropósito. Y el día 18 la audiencia de ganadería libre de deforestación. Sí, miércoles 17 catrastro multipropósito por las instrucciones del presidente y martes 16 el de crisis de maíz, yuca y demás productos. Martes 16. Y el doctor el 17. Y la audiencia del 18 de ganadería libre de deforestación. Es una audiencia pública, sí, señor, en el marco de la discusión del proyecto. Bueno, feliz plenaria para todos. Gracias. Gracias. Gracias.